Por primera vez en el país no va a haber dedazo del presidente, ¿les parece poco eso? Estamos hablando de siglos, con la excepción de la elección del presidente Madero. Antes, el periodo de la República Restaurada, de Juárez, de Lerdo, más atrás, cuando se instaura la primera República Federal, el primer presidente de México, Guadalupe Victoria, 1824, pero casi en todo el México independiente, el que estaba era el que imponía. Al sustituto. Había tapado, había acarreo, cargada y dedazo. Eso ya se acabó. Acerca de la publicidad, lo mejor es que no hubiese esa publicidad. Ahora, no creo que les ayude mucho la publicidad a los aspirantes, ni a los que están luchando por la transformación, ni a los que quieren el retroceso. No les ayude, pero son rémoras, que vienen de tiempo atrás. Tienen que sonreír y salir con fotos así de cuando estaban chamacos o chamacas. Pero eso se va a ir quitando, pero lo sustancial es de que va a ser el pueblo el que va a decidir.